Telepizza lanza el triple, ahora te llevamos donde quieras 3 pizzas medianas por 7 euros cada una El triple de Telepizza, te las llevamos por 7 euros cada una Telepizza, el secreto está en la masa Si, así es, como comentábamos, yo creo que después de los dos primeros partidos más que correctos pues no tuvimos ningún punto, a partir de ahí pues todo fue mucho más difícil con los dos partidos consecutivos ante el Manchester pero bueno, mañana tenemos un partido creo que muy bonito que vamos, la motivación, la ilusión creo que no va a faltar todos los disponibles estamos motivadísimos para este partido y esperemos cerrar esta fase de grupos con una victoria y con buenas sensaciones ya que para el futuro también sería una buena inyección Mi lesión pues ya está mucho mejor, yo creo que estoy preparado para poder disputar el partido y bueno, ilusionado porque es un partido de Champions, no se juega todos los días y a cualquier jugador le gusta esta competición y esperemos hacerlo bien el equipo y yo y que la Real gane, que se merece esta victoria porque yo para mí desde mi punto de vista fue cruel el fútbol con ella en este periodo y creo que tenemos que tener más puntos y esperemos que mañana sean estos tres Sí, bueno, siempre es triste poder entrar en el equipo tras una lesión de un compañero pero bueno, estamos expuestos a esto, a esta profesión y no queda otra que a mí me toca entrar por esta lesión y espero hacerlo bien, aprovechar la oportunidad y ayudar al equipo que es lo más importante Sí, sí, por ello mismo, un rival así, un escenario así, solamente ya que suene el himno vamos, a todos nos encanta, a todo el público de Anoeta y tiene que ser una motivación extra y al hilo del futuro también, pues yo creo que es un partido que nos puede dar una inyección de moral para los siguientes partidos antes de Navidad, creo que estamos en buena senda en Liga también pero bueno, un triunfo en Champions siempre tiene más peso y ante un rival así, pues yo creo que más Al final yo creo que la afición ha hecho un gran esfuerzo en todos los desplazamientos en todo momento que ha estado con nosotros aquí también, en casa creo que les brindamos la oportunidad de jugar la Champions, de ver esta competición aquí no ha podido ser con una clasificación, con un seguimiento en Europa pero bueno, yo creo que el triunfo de mañana sí que podría ser un bálsamo para la afición para nosotros, para el futuro y vamos a intentarlo Yo pienso que sí, yo creo que la afición de la Real ha hecho méritos para merecerse una victoria en Champions y intentaremos hacerlo lo mejor posible, salir enchufados desde el primer minuto y empezar a ganar el partido desde el primer minuto y yo creo que hay equipo para ello no veo superior al Bayern a nosotros, creo que es más, que somos mejores y esperemos que mañana seamos capaces de sacar algo positivo ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!